Me rompiste corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena Me rompiste corazón, jugaste con mi amor, ajena, tú eres ajena Ajena, si me siento ajena, ajena, tú eres ajena Ajena, si me siento ajena Y esto es Xana, Xproducciones Y que no se ve el mundo, eres ajena, si me enamoré